Si algún día te encontraré en mi camino No te extrañes a otro a quien verás Es que el tiempo me ha cambiado lentamente Y me ha enseñado solamente a recordar Recordando las torturas que he vivido Voy llorando en silencio mi dolor Es por eso que mi vida está cambiada Y a la tumba mi silencio llevaré Yo te quise con el alma y te adoraba Y tú fuiste la culpable de mi mal Hoy le pido al Señor que me perdone Y me ayude para dejarte de amar Es por eso que al cruzarte en mi camino No te extrañes a otro a quien verás Es que el tiempo me ha cambiado lentamente Y tristemente me ha enseñado a recordar Yo te quise con el alma y te adoraba Y tú fuiste la culpable de mi mal Hoy le pido al Señor que me perdone Y me ayude para dejarte de amar Y tú fuiste la culpable de mi mal Y tú fuiste la culpable de mi mal Y tú fuiste la culpable de mi mal